Culminó el cuarto plenario provincial RACE 2024, redes activas, conocimiento, práctica y territorio. El rector ingeniero Héctor Paz participó del acto de cierre de este plenario que tuvo como sede en su primera jornada a nuestra universidad. Los dos encuentros contaron con una amplia participación de profesionales, instituciones y miembros de la comunidad quienes abordaron temáticas fundamentales como embarazo y consumo, familia y codependencia, conducta suicida y justicia terapéutica. Un cambio de paradigma posible.